hey señores buenas 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 a todos muy buenas a todas señoras y señores dándole las gracias a cada uno de ustedes señores que están por allí viendo estos vídeos que subimos al canal miren señores en esta ocasión nos ha llegado este celular que es un motorola gpure así como usted puede apreciar en el título del vídeo este es un modelo xt 216 3dl este es de la compañía de track phone o track phone como usted le quiera así decir y en esta ocasión señores vamos a mostrarles cómo se puede realizar el reseteo de fábrica de este dispositivo si usted quiere borrar todos los datos del equipo verdad lo puede hacer tanto por la manera sencilla que es yéndose a la parte de ajustes luego a restablecer el dispositivo que es la manera sencilla y práctica de cómo se puede hacer pero nosotros vamos a mostrarles cómo se puede hacer a través del modo recovery porque este es bien práctico es bien práctico bien sencillo entonces digamos que no tiene la gran dificultad aquí arriba yo le pudiera poner a harry set para ponerle alguna palabra hard déjame ver le puedo poner harry set pero voy a poner restores cristos mira aquí le pongo restores y aparecen todas las opciones y para darle aquí mire fíjese dónde está la que buscamos es la opción fácil y sencilla donde podemos darle un factor y reset y se va a borrar todo el contenido que está en el equipo bueno en este caso señores primeramente siempre recuerde remover la cuenta de google del dispositivo porque en dado caso verdad si lo formatea y la cuenta de google está en el equipo es posible que cuando suba el equipo venga bloqueado fíjese que esto siempre sucede cuando lo hacemos a través del modo del recovery mode si lo formateamos por aquí por esta vía así de fábrica factory reset es muy difícil que el equipo pida bloqueo de la cuenta de google pero si lo hace usted de la manera como lo vamos a hacer en breve es a través del recovery mode ahí sí de manera garantizada estaría subiendo la cuenta de google bloqueada pero este vídeo es solamente para mostrarles cómo hacerle el factory reset o el hard reset para borrar todo el contenido del teléfono entonces en este caso señores lo vamos a hacer sencillo aquí lo podemos hacer como le dije por aquí por ejemplo si ya queremos hacerlo a través del recovery mode verdad por la pantalla negra donde nos aparecen las opciones vamos a mostrarlo en este caso lo puede hacer con el teléfono encendido o ya con el teléfono apagado como usted guste en este caso yo lo voy a apagar el teléfono para hacerlo de esta forma que lo puede hacer como usted guste yo lo voy a hacer a power off lo voy a apagar y para formatearlo de fábrica verdad a través del recovery mode simplemente vamos a presionar la tecla de power y volumen abajo hasta que aparezca verdad la pantalla negra y nos de la intrusión vamos allá vamos a hacerlo estas dos lo dejamos presionado y fíjese como ya nos aparece el menú como pueden ver a cabra aquí está en el modo aquí se ap fastboot pero acá y aquí en las teclas de volumen abajo volumen arriba podemos navegar entre las diversas opciones fija si aquí está el bootload logs bootloader logs le damos más arriba nos aparece barcodes le damos más arriba nos aparece power off y volvemos y le damos y ahí está el recovery mode entonces para este caso vamos a seleccionarlo aquí en lo que es el botón de power recuerde que esto es para un motorola moto g pure pero por acá mirarlo por acá bueno entonces vamos a seleccionar aquí de cobrimos ahí está entrando vamos a esperar a darle su tiempo perfecto aquí entonces se nos queda en esta ventana pero tranquilos no se desesperen simplemente para pasar a esta ventana vamos a hacerlo sencillo y fácil vamos a presionar volumen arriba y la tecla de power al mismo tiempo vamos a ver vamos a hacerlo de nuevo volumen arriba y la tecla de power un solo toque vamos a ver volumen abajo volumen abajo me ha hecho quedar mal vamos a ver señores vamos a hacerlo otra vez un poquito de paciencia volumen abajo vamos a ver vamos a ver ok perfecto si volumen arriba y el botón de power al mismo tiempo pasa que no estaba lo no le estaba presionando como era debido entonces tranquilo todo está en orden vamos bien entonces fíjense que en este menú es donde nosotros deseamos llegar están las opciones aquí está la primera que es para reiniciar el equipo aquí está la segunda que es reboot y podemos seguir navegando entre las demás apply update from adb aquí hay otra y esta es la opción señores que nosotros deseamos utilizar bien entonces a esta que está por aquí es que le vamos a dar aquí donde está el botón de power para seleccionar la recuerde que le mencioné al principio que el teléfono regularmente recomendablemente no debe de tener la cuenta de google por lo menos si usted no se sabe verdad lo que es la clave de esa cuenta de google o el patrón que tenía el equipo o el pin code porque luego ya el teléfono estaría subiendo totalmente bloqueado vamos allá entonces a darle por acá para aplicar esa opción aquí nos hace la pregunta de seguridad para ver si estamos 100% seguros de que deseamos formatear lo de fábrica borrar todo el contenido y vamos a proceder a bajar aquí en el botón de volumen abajo factory data reset para confirmarlo y vamos a darle por aquí en el botón de power para seleccionar la misma ahí fíjense que el teléfono se está formateando señores ya se formateó dice data wipe complete bien ya entonces lo que resta señores en este caso es simplemente darle aquí el botón de power para que el teléfono se reinicia el teléfono va a apagar va a encender y va a inicializar con todos los datos borrados totalmente de fábrica ahí se va a tomar señores un buen tiempo en hacer este proceso entonces ya y el teléfono está formateado de fábrica este motorola motos de puré verdad y de esta parte señores ya yo me despediría de ustedes dando las gracias a todos por su tiempo señores paso buenas a todos bye bye